Esta mañana integrantes del Comité de Defensa Ciudadana pararon el servicio del transporte urbano de la ruta San Bartolo exigiendo el pago de liquidación a un extrabajador que hace cinco años laboraba como chofer de dicha ruta. Alrededor de 200 personas de la organización se dieron cita en las oficinas de la concesionaria del transporte para impedir la salida de las unidades, ya que a uno de los extrabajadores no se le quiere dar el pago que le corresponde por derecho al haber trabajado 20 años como chofer de la empresa. Para mí me queda claro, para la dirigencia de la organización nos queda clarísimo que hubo soborno por la forma en que viene el laudo y una persona que trabajó 20 años cuando la ley dice que después de los 15 pues ya tiene derecho a algo y nomás le ofrecieron 39 mil pesos. Por ahí hay un laudo que viene a favor de la patrona, viene algunas inconsistencias, por ejemplo una de ellas son de que la conciliación y arbitraje ordena a la señora que se ponga al corriente con el seguro social pero desde 1988 cuando el señor empezó a trabajar y por el otro lado no le reconocen la antigüedad. O sea, ¿cómo es posible? Que si le está ordenando que pague el seguro y pague el Infonavit, por el otro lado no le va a reconocer la antigüedad. Es algo injusto, algo que no es. Entonces consultamos con muchos abogados y dicen no, es que conforme a derecho el señor es para que hubiera sido bien liquidado. Entonces, desgraciadamente, lo decimos, tuvo por ahí una muy pero muy mala asesoría jurídica y también la señora lo ha dicho a los cuatro vientos que ella tiene suficiente dinero para comprar a quien que ella quiera. Es la situación. Se espera que sea este jueves cuando se lleve a cabo una mesa de diálogo entre la organización que representa al ex trabajador y la dueña de las unidades del transporte en las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia en la Cuenca del Papaloapan. Por ahí hay una puertecita que se está abriendo, que dice que ella anda afuera, anda de vacaciones. Probablemente mañana nos sentemos. Están por confirmarme si va a ser así. Todas las unidades no están trabajando. Por ahí le hablamos y le pedimos a los choferes, mire, la bronca no es con ustedes. Pero la única presión que podemos hacer ahorita es detener las unidades. No detenerlas, que no trabajen, porque ya están en la calle, no están detenidas, no están trabajando. Entonces, pues, también con ellos, dicen, bueno, somos choferes y algún día nos puede suceder. Y es como hemos abierto el espacio con ellos y hacerle la conciencia, ¿no?, de que el señor trabajó 20 años. Ellos trabajan de 5 de la mañana a 11 de la noche todos los días, a veces sin descansar. Y pues está difícil la situación, ¿no? Con imágenes de Erick García, informó Ernesto Bamboli Joven.